El espacio de María Ramona ¡Padre! ¿Qué hay? Soy el Conchito Y este es el espacio de mi chica la María Ramona Un espacio donde el saber no ocupa lugar Hoy vamos a hablar de un tema ¡Shh! Cállate, padre, escuche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Escuche, padre! ¡Es el silencio! Pero que... pero que... ¡El silencio! ¡El silencio! A veces el silencio nos habla Solo tenemos que escucharlo ¡Escúchelo, padre! ¡Escúchelo! Ya, pero que como no se oye nada... ¡Pero escuche! ¡Cállese! ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese en el silencio! ¡Concéntrese más! ¡Concéntrese más! ¡Más! Perdón ¿Lo ha oído? Sí, es que... ¡El silencio nos ha hablado! ¡Guau! ¡Uy! Huele mal, ¿no? Sí, es que como nos ha hablado el silencio El silencio a veces viene revoltoso Bueno, es igual Hoy vamos a hablar de las adivinanzas Las adivinanzas son unos juegos de palabras Alegres y divertidos que sirven para definir cosas Vamos a empezar con un ejemplo Cameraman, aquí, aquí conmigo Alto, alto, como un pino Pesa menos que un comino ¿Qué es? Esa, esa, esa me la sé yo Esa me la sé yo El humo El humo sube muy alto Y no pesa nada ¡Es así, padre! ¡Muy bien! Venga, ahora yo, ahora yo Venga, venga, que te digo una facilita Venga, es esta Una señorita muy enseñorada Que siempre va en coche Y siempre va mojada Que es muy fácil, cariño No, no es muy fácil Es muy difícil, padre Que no, que es muy fácil, cariño Que no, que no me sale ¡Esa no me sale! Cariño, que es muy fácil La lengua La lengua, la lengua Siempre va en coche Que es la boca Y siempre va mojada Por la saliva No, pero esa no Otra más fácil, otra más fácil Venga, pues que te digo otra más facilita A ver esta, a ver esta, eh Oro parece Plátano es Plátano es Plátano 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 ¡Bien! Madre mía, que estás hecha una chaca, cariño ¡He ganado, he ganado! Ahora yo, ahora yo a usted Venga, a ver, una facilita, eh Una cosa ¿Una cosa qué? Venga, que es una adivinanza La tiene usted que adivinar Pero hombre, pero una cosa Es que una cosa Una cosa, dice Pues, yo que sé Una mesa ¡No! Era una guitarra Ha perdido ¡He ganado! Has ganado y con justicia además, cariño Sí, sí, sí Venga, vamos a hacer otra No, no, no Que me canso de ganar Ya me canso de ganar ¡Hala, pues! ¿Quieres añadir algo más? Sí, que se jodan los de mi pueblo ¡Que se jodan! ¡Ay! Bueno, pues hasta aquí El Espacio Madre Ramona Otra semana hablaremos de más cosicas culturales ¡Adiós! Adiós